Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el Málaga Sporting. Bueno, chavales, para los que no lo sepáis, perdimos 1-0 tranquilamente, ¿no? Un partido en el cual yo, sinceramente, en la primera parte tenía una visión del encuentro en el cual pensaba que nos iban a... o a ganar con ese 1-0 tranquilamente sin sudar una puta gota al Málaga, porque en la primera parte dimos auténtico asco, no se jugó nada a fútbol, absolutamente nada, ¿vale? Partamos de la base de que no se dan 4 pases seguidos, de que no tenemos medio el campo, de que Sanabria Tabaloucu perdió bajando a recuperar balones al medio del campo, luego tenía que caer a banda, no había quien rematara, bueno, varias cosas, ¿no? La primera parte para mí fue nefasta, fue una primera parte en la cual, bueno, el Málaga tuvo lo que tuvo, metió un golazo, nosotros tuvimos una al principio y pon que tuviésemos otra con un centro chut de Endy, pero bueno, tampoco mucho más allá. Al descanso quitó a Endy para meter a Carlos Castro y jugar con dos delanteros, yo no lo entendí muy bien, porque si no tienes medio el campo, aunque metas dos delanteros, no te va a servir de nada porque no les van a llegar balones a los delanteros, ¿no? Entonces luego cogió y quitó a Sanabria, que era el delantero centro, para dejar solo arriba a Carlos Castro y metió a Jalilovic, pero luego había un momento en el cual había como dos medios derecha, porque Carmona, bueno, Carmona ya sabéis que está ahí por lo que está, o sea, está, porque corre mucho y lo que queráis, porque solo le hubiera servido una cosa, que fue dar un paso así como hacia atrás de medio chilena, medio tal, lo único, bueno. Y luego el último cambio fue quitar a Carmona y meter a Pablo Pérez, bueno, los cambios, lo de la alineación, lo que sea, yo para mí, a última hora yo creo que ya Abelardo también debe estar perdiendo el norte o ya no sé qué cojón está pensando, porque salir con Carmona partimos de la base de que para mí ya salir con 10, normalmente, o sea, puede hacerte dos, tres, cuatro jugadas y te pones buenísimos o lo que sea, pero tampoco te va a hacer mucho más. Y yo para mí lo que tienes que hacer es salir con tres medios centros potentes para tener más medio campo, porque si tienes mucha gente arriba, aunque no ellos lleguen balones, ¿de qué te sirve, no? Entonces, bueno, yo estaba viendo un partido en el cual sí que tuvimos ese tiro al palo, ese tiro doble, esa doble ocasión en la que para Memo Choa, luego para, luego tira Carlos Castro Solu al palo y luego quedase, pues, lamentándose al más puro estilo Cristiano Ronaldo cuando falla, que se queda así, pero claro, luego llega Jalilovic, tira ahí un tiro que era peligroso y pues pega ahí a él, ¿no? Y el colmo del retraso, y el colmo de la mala suerte, o llama ahí lo X. También tuvimos un cabezazo de Sanabria muy bien justo antes de que lo sustituyeran, que hizo una buena para también el Memo. Pero bueno, luego lo que viene a ser el tema que más me tocó los cojones, literalmente, yo estaba muy tranquilo, voy a deciroslo de verdad, estaba más o menos medio con los brazos bajados, estaba medio resignado viendo cómo se, no sé, cómo estaba llevando el camino el partido, ¿no? Estaba viendo un partido en el cual metieron un golazo, un buen gol, la verdad, estaba viendo un partido en el que había muchísimas imprecisiones, estaba viendo un partido en el cual, no sé, eso, no teníamos el balón y tal. Pero claro, luego daste cuenta que hace una jugada tal, meten un pase en el cual queda Carlos Castro solo y fíjate tú que Noye fuera juego porque se ve perfectísimamente en este y es que ya no hay ni la más ínfima duda, ¿de acuerdo? Porque era el de Granada y dicen, no, es que el de Granada y tal. Mira, el de Granada no fue y es que es Tille más clarutobia que Noye. O sea, de pena, el Inier, ¿no? Yepa coger y arrancáis la puta cabeza o claváis el banderín en el ojo y decís, mira, ahora vas con el banderín arriba pero con él le he espetado en el ojo, hijo de puta. Pero bueno, y así, ¿no? Como somos el Sporting, pues banderín arriba, pitamos un fuera juego ahí de puta madre, bueno, una ocasión de un uno contra uno de Carlos Castro contra el portero que había que ver cómo acababa. Hay que darle a la duda, ¿no? Hay que darle a la duda. O sea, pero lo que más gracia me hacía, minuto 90, 91, 92, 90 y algo, era 90 y algo, una jugada abrimos a la banda y tal, tiramos un centro y coge y es que ahí pegan la mano al defensa, tío, es que ahí pegan la puta mano, es que ahí hace el brazo así para atrás y todo, tío, dentro del área. Penalti más claro de la puta historia, tronco. Y no lo pitamos, tío, no lo pitamos, no lo pitamos porque, hostia, no vamos a pitar los favor del Sporting. Cuando yo vi penaltis, mismamente, contra el Rayo Vallecano en Vallecas, en el cual se expulsó a Bernardo, que no era ni penalti, joder, y pitomano, penalti y expulsión, me cago en Dios ya. Hablando mal y pronto, joder. No me toques los putos cojones, máquina. No me toques los putos cojones, que ya fíe de loco. Es que ya apesta, ya apesta, tío, ya apesta, tronco. Me cago en tu puta madre. Y no sé en la madre de quién me estoy siquiera cagando, ¿entiendes? Pero es que ya me cago en la puta madre de alguien, porque es que no sé en qué cojones me tengo que cagar para que esto cambie, tío. Futbolísticamente, a lo mejor no ofreciste un espectáculo o un fútbol muy vistoso o tal, pero me cago en Dios. Si lo poco que hacemos, nos lo joden, loco. Si nos cuesta elaborar, metemos un balón a la espalda y nos piten fuera juego que no llegue, pues oye, de puta madre. Y si encima metemos una jugada en la cual, pues a lo mejor teníamos opciones de remate o a lo mejor iba para el portero, pero yo una puta mano como una casa, pues pita penalti, hijo de puta, que no te cuesta nada. Y es que además está viendo los Liniere de frente, que no tiene a nadie que ahí estorbe. Por qué tú vas, que el árbitro no lo vio, pero es que el Liniere... Otras veces, fíjate tú, el cuarto árbitro expulsate a entrenadores por protestar. El Liniere expulsate a jugadores cuando van a protestar ahí. Pero para esto no, para esto chantamos la puta boca. Qué casualidad, hombre. Qué puta casualidad. Qué puta casualidad, hombre. Y es que, para encima, en contra. Es que nunca pasa esta puta mierda a favor, ¿entiendes? Nunca, no, no, yo ya no pido que nos regalen nada, tronco, ¿vale? También me estuvisteis diciendo por Twitter otra vez, Jali, lo vi que se tiró, que no sé qué. Yo, verdad, que se tira. Va muy rápido, el otro me tirase un poco y él tira, se deja se caer a lo que quiera. Vale, pues mira, oye, yo sanciono el UB amarilla, punto, ya está, toma el por culo. Que no te pido que me pites esa falta, que no te pido que me regales esa falta al borde del área, no. Yo pido que me pites el penalti y que no me pites el fuera de juego, que no llegue, me cago en Dios ya. Con tu puta madre, joder, es que me cago en Dios, tronco. Es que ya pesta, tío, es que ya estoy en plan ya de desidia pura. Es que ya hay como querer, me cago en Dios, volar con la puta gravedad. Es imposible, porque es la gravedad ahí empujándote para abajo. Pues esto es lo mismo, esto hay como una puta gravedad que te empuja para abajo, tronco. Porque si donde el equipo está jodido, el equipo está acostando y jugando a fútbol, el equipo está viéndose que están al abismo de bajar a segunda y para encima están dándonos hostias, tío. Con jugadores puntuales que pueden ser un puto gol a favor, joder, pues no me toque los cojones, máquina. Me cago en Dios. Pero bueno, ya diréis, no, es que siempre igual el Hopi estáis llorando, es que siempre, qué casualidad cosa. Es que no oye quien lo llore yo, es que cualquiera que vea cinco partidos seguidos del Sporting, cinco, ya no te digo que veas más, tú ves cinco partidos seguidos del Sporting, tronco, y es que dices tú, joder, aquí algo pasa, aquí algo huele, aquí algo huele como a podre, aquí algo huele como a putísima mierda, ¿entiendes? Algo huele como a putrefacto por la federación, ¿entiendes? Algo huele así como a corrupto, no sé, algo huele como que algo no va bien. Y no oye la casina de cristal, ¿eh? Eso también, eso ya huele a vertedero tóxico, eso ya huele a zombi, a Walking Dead pura, o sea, ya huele como entrar en una puta habitación llena de zombis, pues lo mismo huele ahí, porque eso ahí en la puta casina de cristal. Un vertedero tóxico, o sea, ahí solo hay mierda. Pero bueno, y es lo que hay, ¿no? Y es lo que hay, eso ya... ¿Veinte y pico años? Ah, total, lleven veinte y pico años, ¿qué vas a hacer o salir ahora? Igual garren frío en la calle, ojalos déjalos ahí, hombre, que son los que están ahí tranquilamente de puta madre, esta semana no pasó nada, ¿no? Tranquilamente, ¿eh? Todo perfecto, amado diciendo que le había dejado el equipo, pero ya te va, vamos, patar ya saneado y perfecto, ¿eh? O sea, de puta manera, ya no voy a hablar de ese hijo de puta, porque me da la risa, me da la risa hablar del gominas coca y noga, ¿no? Pero bueno, chicos, yo qué queréis que os diga una decepción más que de nueve, hay que ver qué resultados se dan esta semana, pero pinta muy feo de cojones, porque la semana que viene el Atlético al Molinón, y sinceramente, viendo lo que vi hoy, no creo que ganemos al Atlético, sinceramente, no creo ni siquiera que empatemos con el Atlético, ¿vale? Sinceramente, ahora igual me dan toda la puta boca y metemos los 3-0, ojalá, ojalá, pero yo creo que sinceramente no vamos a ganar al Atlético, y ya no por el hecho de que a lo mejor tal, porque allí en el Calderón jugamos muy bien, tuvimos ocasiones y todo, y hizo un partidazo, si no me equivoco, o Black, y marcaron a unos en el 90 y pico, pero era otro Sporting, era otra intensidad, era otra cosa, yo no sé cómo cojones explicarlo, era otra cosa, tío. Así que nada, chicos, mi humilde opinión, yo considero que, bueno, a lo mejor no merecimos ganar, a lo mejor no merecimos empatar, pero lo que sí que os digo, ya que casualmente dos jugadores puntuales en los cuales se equivoquen en contra del Sporting, pues a lo mejor podían haber supuesto el que marcáramos uno o dos goles, o a lo mejor ninguno, ¿entiendes? Pues a lo mejor no te piten el fuera de juego, caéis el mano a mano, piten el penalti y falleslo, a lo mejor, pero nunca lo sabremos porque nos lo robaron, directamente esa jugada nunca existió porque nos la robaron, y ya lo que hay. Así que nada, chicos, yo estoy un poco en bajonado ahora mismo, la verdad que entre esta puta semana de mierda que tuve todo un jodido de la garganta y con medicamentos y la puta hostia, y tenía hoy la esperanza de, tenía la esperanza hoy de qué queréis que os diga, yo tenía la esperanza de ganar hoy en Málaga, pero bueno, el Málaga con poco nos ganó y era ok. Y que consta que yo no estoy diciendo nada en contra del Málaga, que luego ya veo yo que llegáis aquí los del Málaga y estalláisme el alma, locos, como pasa siempre, yo he hecho en contra de los árbitros, he hecho en contra de la mi directiva, he hecho en contra del mi equipo o lo que sea, y he hecho en contra del otro equipo y ya, pero es que en el 2003, por culpa vuestra, quedamos fuera de la Champions. Y yo qué cojones que es que te haga, hermano, yo qué es que te diga. Pero bueno, ya lo que hay, chicos, ya sabéis, vosotros en comentarios podéis comentar lo que queráis, podéis comentar sobre el partido, sobre la semana, sobre la directiva, lo que queráis. Dejad vuestro like si os molan estos vlogs post-partido, y yo ahora voy a ver si tomo la puta pastillina pa' la garganta y me echo en la cama a dormir ya hasta mañana, del tirón. Así que nada, chicos, os lo he dicho, un abrazo, nos vemos en próximos vídeos, chao, y Pusya Sporting, que aunque nos queden nueve partidos, hay que dar la puta cara, máquinas. ¡No! ¡Gol, gol, gol! ¡A la joven, a la joven, a la joven, a la joven, a la joven! ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado